La set se presenta de manera súbita, ya que todos podemos perder cerca de 1.5 litros de agua al día, entre transpiración y los mecanismos fisiológicos. Suerox es una bebida hidratante con 12 deliciosos sabores que reincorpora sales y minerales rápidamente. Repone líquidos de una forma realmente deliciosa. Suerox, deliciosos electrolitos orales.